Los organismos de socorro vienen adelantando simulacros en caso de que se declare la alerta roja del volcán nevado del Ruiz. Este mecanismo funciona como medida preventiva para preparar a la comunidad ante una posible emergencia. Esto es una prueba. Esto es una prueba de suerte social de la guerra. Alerta roja activada. A través de estos simulacros, los organismos de socorro están adelantando actividades de preparación para las comunidades en zonas cercanas al volcán nevado del Ruiz tras una posible erupción. El volcán se encuentra en alerta naranja, pues el Servicio Geológico Colombiano confirmó que en caso de que se registre una erupción superior a la de los últimos 10 años, tardaría un tiempo no menor a 10 minutos para detectarlo y así llegar a los albergues que sean dispuestos. En estos momentos, para cada uno de los municipios de la afectación hay un mapa de riesgo que ha tenido gran difusión. Entonces, cada comunidad debe estar pendiente de dónde está ubicada y cuáles son los riesgos que a partir de este mapa tienen. La Fuerza Aérea se suma a las labores de monitoreo del volcán y acompañamiento de la comunidad para aumentar la capacidad de reacción. Las autoridades son enfáticas en asegurar que estas acciones se toman de manera preventiva y que no se tiene certeza de cómo podría llegar a ser la erupción en caso de que ésta se dé, pese a que la evacuación de las familias en zona de riesgo puede salvar vidas. La Fuerza Aérea